Buenas noches para todos, arrancamos, comenzamos con colados al camión, el verdadero carnaval desde una de nuestras casas como es el Bar Marbella, aquí retomando las viejas costumbres de antes Gonzalo Ramírez y Joaquín de Salterain, el flaco Víctor, como siempre, Víctor Cardacho que ha logrado de este local, de este lugar, hacerlo de un lugar cálido, acogedor y con muchos banderines, eso que contamos siempre, banderines, fútbol, básquetbol, carnaval hay banderines de carnaval ahí en la vuelta, también de aquellas épocas ochentosas y noventosas hay aquí en la vuelta, también lo que siempre contamos, muchos recuerdos del fútbol afiches de películas, afiches de teatro, hay long play, por lo menos está el estuche vayas a ver si adentro está el vinilo, pero muchísimo, y cada vez que venimos vamos encontrando, no sé si nuevos trofeos, o nuevas obras que van engalando justamente lo que es este hermoso bar aquí, en el corazón del Parque Rodo por las dudas los pedidos al 2417391, 2417391 y simplemente veo una camiseta de El Mago, Fabián O'Neill que no la había visto en las últimas veces que habíamos estado aquí por el bar Marbella para ir poniendo en contexto todo lo que es y la otra, una vieja lámpara que iluminaba algunos de los restaurantes de la Mimosa 18 de Julio, que tiene un aplique tipo vitro de una marca de refresco de la más conocida y o reconocida, creo que a nivel mundial, pero por lo menos en nuestro país para no emitir marcas, pero bueno, esto es dentro del entorno de esta jornada de miércoles en vivo, por colados al camión, a través de la radio deportiva Luray de Sport 890 con una compañía, aparte de la figura que nos acompaña en la mesa como Juan Diego Lepra, que anda a la vuelta el Juandi así que nada, el abrazo para él y obviamente para su padre y su madre pero en este caso para el cabeza de Gastón Carlos Lepra López que anda a la vuelta, que nos acompaña, que sobrevuela y cuida absolutamente todo lo que pasa con colados, que dice cabeza, como le va, como va dice Gustavo, abrazo grande para todos, entonces recién estaba pensando, mientras vos repasabas lo que propone la escenografía, la puesta en escena del Marbella si en alguna de las fotos de aquellos banderines que hay de carnaval hay uno de los Gavis, no estará Horacio Rubino habrá que después arrimarse ¿de qué año puede ser? porque en algún momento vistió esa camiseta de las grandes del Paredo, mirá, se para el propio Horacio a ver si ese año él estaba, pero nada, está cada vez más lindo, cada vez que venimos encontramos algo diferente bueno, me dice Horacio que él no está en esa foto, por lo tanto habrá que arrimar algo que tenga Horacio para que también diga presente en esto de las paredes lo que estuvo precioso, Gustavo, que lo conversábamos la última vez que nos vimos en la cocina de Loli es el tremendo evento que se ha transformado las llamadas de admisión quizás de los mejores eventos gratuitos que propone la ciudad en la segunda mitad del año voy a dejar la primera que suceden otro montón de cosas se termina el invierno y hasta las fiestas creo que no hay otro evento cultural gratuito que tenga la magnitud que tienen las llamadas de admisión que definitivamente es una fiesta que sale desde el tradicional Barrio Sur y Palermo para utilizar otros lugares más lindos de Montevideo como es la vuelta del Prado, el Rosedal, del Miragustini, Bussi del Bueno hay 36 comparsas en dos jornadas sábado y domingo buscaron un lugar 23 lugares en realidad para ser parte de la fiesta del tambor en el próximo febrero en Isla de Flores Ramiro Payares, que no será el presidente del jurado continúa dentro del carnaval integrante del departamento de cultura de la intendencia de Montevideo fue el presidente y será el presidente de las llamadas junto con Alfredo Leirós, Juanita Fernández Andrea Silva, Alejandro Simone, Julio González, Pedro Ferreira Rafael Martínez y Michelle Silva las clasificadas son 23 integración Alzón de Tula Elehuá Macondo Malánquez La Colmena Uganda La Malunga Son del Norte Ecos de Tambores La Gozadera Rugir del Puerto La Cene Candombera El Basilón de Punta de Rieles Yulelé La que Mueve Ciudad del Plata Lonjas de Pueblo Victoria Lonjas de San Marcos Hechiceros La Cobacha Lonjas de Vera Rugir del Barona Y hay que darle Esas son Las 23 comparsas Que se suman A las Mejores clasificadas En el año 2024 Para conformar Ahora sí Me animo a decir Otro de los grandes eventos Que propone La ciudad de Montevideo Quizás Del mundo carnaval La que atrae más gente Del exterior Viene mucha más gente A ver el desfile De llamadas Que el concurso oficial Que los tablados Y que el desfile por 18 Por tanto El primer gran mojón Del carnaval Ya está resuelto Recién repasábamos 23 comparsas Clasificadas Para 8 y 9 de febrero Del 2025 Nada Lo que decías vos Antes de saludar a Horacio Por ejemplo Nosotros nos encontramos Con Japoneses En el desfile De llamadas Con Escandinavos Con suizos En la vuelta Llamadas O sea Obviamente Por la atención De lo que es Lo más autóctono Que tenemos En nuestro país El candombe Como lo más originario Y es extraño En esto lo que voy a decir Porque en el resto De los países limítrofes Todavía se encuentran Con nativos Y en muchos casos Con indios Claramente Pero acá Como ya se encargaron Hace muchos años Algún general De la república No tenemos indios Y no hay nativos Entonces Lo más cercano A representar Nuestro país Son las llamadas Es el toque del tambor Entonces quieren estar ahí Es el momento del año Por ejemplo Que el museo del carnaval Recibe más llamadas Y más consultas Para ese palco turístico Que se arma Para gente Que venga al exterior Que además Tiene como un full experience Que es no solo La noche de las llamadas Sino que es un recorrido Y algo más de bagaje De lo que sucede Y no solo ver El color El calor Que le ponen las hojas Por ir a las flores Pero nada Se pudieron ver Aquellos que no estuvieron Imágenes de lo que es Va elevando Así como hablamos En el momento Que la prueba de admisión Se transforma En un mini concurso Bueno Es más que una mini llamada Lo que sucede En la calle En el Miragustini Independientemente De algunas cuestiones Que tienen que ver Así como la prueba de admisión En cuanto a vestuario No es lo mismo Que en febrero Bueno Claramente Dejan la vida Aquellos que se ponen Atrás de una comparsa Para ser parte De las flores Y muchas de ellas Me animo a decir De estas 23 22 Si te me voy a dedicarme Solamente preparan Sus espectáculos Para desfilar Por isla de flores Y después Algunos otros desfiles No es aquel carnaval Que todos conocemos Que uno prepara Un espectáculo Y después Recorre tablados Va a un concurso No Estamos hablando De un montón de gente Que labura y mucho Que invierte y mucho Y no solo hablo De dinero Para una noche Para 50 minutos Del arranque del desfile Hasta el cierre del desfile Por tanto Habrá que evaluar Todo eso que sucede Y todo lo que sucedió El pasado sábado Bueno muy bien Ahora si Después de esta apertura Con de todo un poco Horacio Rubino Que dice Como estas Horacio Todo en orden Todo en orden Gracias por la invitación Y bueno Aquí estamos Una vez más Hablando de carnaval Para variar un poco Fuiste y te arrimaste El banderín De los Gavis ¿Recordás alguno Que haya tenido Por ejemplo Clappers En aquella época Que vos salías Banderín ¿No? Bubi Benítez Hacía un buen trabajo De Llamémosle Marketing Él me acuerdo Que a fin de año Enviaba postales Que eran fotografías Eran fotografías Impresas Con Lo que habitualmente A fin de año Se desea Y lo enviaba A todas las empresas Y era Estaba Yo no recuerdo De banderines Especialmente Pero no dudo Que haya tenido Porque él trabajaba Mucho El merchandising Ahí está Ese tipo de De atención Para con las empresas La hinchada Etcétera Y en eso Sí sé que estaba Probablemente Haya habido alguno Pero bueno Yo era muy joven Y no estaba en eso Ahí capaz que no No recibí No estabas Todavía no estabas En el tema comercial No estaba en la lista No, y en la comercial En la parte De producción comercial En lo artístico sí Sí Pero en lo comercial En esa movida Siendo tan joven Nada Salir, cantar, escribir Y hacer el mejor chiste Y hacer lo que se pudiera Claro Ah, más que lo que se pudiera O sea, tampoco O sea Yo no creo en la falsa humildad Yo nunca creo que En tu caso Bueno, vamos a hacer Lo mejor que se pueda Creo que siempre Teníamos la vara Por lo menos Yo esto ya lo he hablado Varias veces Porque fui hincha De clappers Entonces Como que Lo que sí reconozco Que la producción Por un tema económico El bubi estaba Unos cuantos escalones Por debajo De las producciones Del Tucho Horta Y de los Gavis Pero creo que En lo artístico Era donde el tipo Y por ustedes ¿No? Por él mismo también Porque creo que Tenía una faceta Interesante Él era justamente Muy artístico Era como un visionario De cosas que Que triunfaban Años después Y a veces Mismo cosas Que la gente Por ahí no entendía Ese carnaval Pero después sí Las digería Años después Y obviamente El Tucho Era el mejor El mejor administrador Era un tipo Muy inteligente Que se rodeaba De lo mejor En cada rubro Y bueno Yo por eso Siempre digo Que tuve El honor De tener A los dos Mejores directores De parodistas Que podía haber En ese entonces Para aprender Lo poco Que puede haber Aprendido De ellos Es que fueron Los dos Que comenzaron Con el cambio Del parodismo Y sí Porque empezaron Juntos dirigiendo A los Gavis Claro El Bubi Fue fundador De Gavis Y bueno Le pusieron Una impronta Al grupo En ese año 1973 Que fue El puntapié Inicial Para toda una Nueva época Del parodismo Bien ¿Cómo estás vos? Y todo esto Ha pegado Un giro Por lo menos Para el El carnaval Es que vas A volver a las tablas Y que sale Miguel Nuevamente A carnaval Y contigo Yo quiero hacer Una aclaración En este sentido Porque en realidad Yo me siento Ya una persona Retirada Del carnaval Y el retiro Para mí Era definitivo Se dieron Algunas circunstancias Que hacen Que yo haga Una excepción Este año No es que vuelva Al carnaval La gente dice Vuelve Rubino Al carnaval Este año Por lo que Lo que significa Que Miguel También vuelva A los escenarios Después de años De no estar Arriba De las tablas Por toda Su situación Personal Y porque Él Me hizo El pedido Especialmente Diciéndome Que ni siquiera Sabía Él Si después Iba a ver Nuevos carnavales Capaz Capaz Que es el último Mío Me gustaría Que saliéramos Juntos Y realmente Eso me Me pegó Me pegó fuerte Y dije Bueno ¿Sabes qué? Voy a ser una excepción Y en mi cabeza Es eso Es una excepción Por la cual Este año Voy a subir Una vez más También ayuda El hecho De que mi última Participación No fue La esperada A nivel personal Subí al teatro Verano Con COVID Bueno El grupo Tuvo varios casos De COVID Durante el carnaval Fue un carnaval Muy raro La ubicación final Del conjunto Tampoco fue La deseada Entonces Este Todo eso hace Que yo haga Esta excepción Pero Me sigo considerando Retirado del carnaval No es un regreso Para que la gente diga Bueno Volvió Rubino Y ahora lo tenemos Todos los años de nuevo No Este Va a ser este carnaval Y ojalá Que nos salga De la mejor manera posible Para que Para que ahí sí Quede bien Encerrado El ciclo Pero después Si sale De la mejor manera posible Bueno Ahora La gente va a querer Que siga ahí Pero no fueron Decisiones caprichosas Ni Este Yo mismo digo Ahora me siento Bárbaro Estoy muy bien Pero ya empieza A ponerme Nervioso De cuando el estrés Del carnaval Las preocupaciones Y todo No me vuelvan a jugar En contra Como me han jugado Otras veces Y Trataré de hacer todo Para que no Este Pero bueno Esperemos que Que el cuerpo Aguante Eso no se termina Nunca de Digamos De No de Capaz que no es el término Limpiar Pero de aprontar Nunca terminás de aprontar Digamos Bueno Ya sé Septiembre Octubre Ya sabía Que se va a dar Que vuelvo Para el 2005 Del carnaval A las tablas Vos escribís Estás en la producción Sos el director ¿No has logrado establecer Digamos un equipo Que en este tiempo Digamos que desde abajo El equipo está Pero el carnaval Tiene una deformación ¿El director? El carnaval todo Todo Y creo que a todos los grupos Le pasa El teatro es más rígido El teatro tiene una obra De teatro De la cual se sale poco Del contexto Se trata de hacer Como está escrita Y puede en alguna comedia Por ahí Haber alguna improvisación Pero el teatro Es más que uno Se adapta Al libreto escrito Y no hay demasiados cambios Después del estreno En cambio El carnaval Parece que está hecho A propósito Para ir Este Incluso ya ha comenzado El carnaval Cambiando las cosas Sacando Poniendo Y uno no termina De corregir Cambiar Hasta el día Del teatro de verano Entonces Eso también genera Un estrés Porque vos Podés estar Cortando Parte del espectáculo Porque estás pasado El tiempo Podés estar quitando Alguna parte Porque agregaste otra Que salió bárbara En un tablado Y le sumó tiempo Entonces hay que Sacarle otro lado Hay muchos motivos Por los cuales El espectáculo Sigue cambiando Pero es una deformación Del carnaval No la he vivido En ningún otro lado Más que en el carnaval Y parece que hay que ser así Alguien pone una mecha En un tablado Que hace parar Al tablado De la risa Que eso va Pero cada vez Que agregas cosas Tenés que sacar Por otro lado Entonces Eso te tiene Ojalá el carnaval Fuera el día Que arranca el carnaval Está todo pronto Y no tenemos que tocar Y no tenemos que tocar Más nada Pero nunca se consigue eso Eso Nos ha pasado Pero son excepciones Eso también es parte De la competencia Coincido 100% Que es parte del carnaval Pero es parte De la competencia Parte de los directores Porque Está todo bien Yo creo que hace Hace tiempo Se ha logrado Una hermosa convivencia Entre los directores Entre la categoría Entre todos Pero cada uno Quiere Sale a ganar Obviamente Y No lo digo Por la categoría Parodista Pero Por la de Murga Por ejemplo Que es la que más competidores Tienen Que ingresen En el vigésimo Primero Vigésimo lugar Cuando sale Quiere ganar Y cree Y piensa que puede ganar Eso también es un Un poco el uruguayo Es así Sí, sí, claro Que no ganan En el fútbol A la bolita O en carnaval Eso Y es legítimo Y está bien Y está bien Siempre y cuando Se haga Con las herramientas Que tenemos Para eso O sea Que la competencia Este arriba Del escenario Y no debajo Que por suerte Como bien decís vos Ahora hay como una Con fraternidad También abajo Que en algunos momentos No existía tanto O por lo menos Entre los líderes Y eso no está bueno Pero vos siempre Estuviste medio por afuera De todo eso Yo siempre estuve por afuera Medio o bastante por afuera Mi forma de ser es así Digo yo no No me enfrento A nadie En la vida Y de por vida Viste con rencores No para nada Yo siempre trato De unir Y no separar Y mi actitud Ha sido siempre esa Es más Yo creo que inauguré La costumbre De saludar Al rival Que gana O me parece Siempre me pareció sano E incluso logré Que rivales Que por ahí Era imposible Que fueran a saludar A otros Si les ganaban Me vinieran a saludar Yo siempre Destaco Por ejemplo El saludo De Pinocho Sosa En el ensayo nuestro Uno de los años Que ganamos Que no me acuerdo ahora Cuál fue exactamente Este Y él vino Al ensayo nuestro De Monsampi En saludar Y eso para mí Tiene un valor Enorme Este Como obviamente Yo también Fui a saludar Tanto a Pinocho Como a otros rivales Cuando Cuando ganaban Me parece que está bueno Eso Eso enseña También a aprender a perder Que es lo más común Si No hay nadie Que haya ganado Más veces De las que perdió Pero Ariel fue también Factor Y parte de Monsampi En el primer año Que ganaron O sea Como que Hay una cofradía ahí De De conocimiento Bueno Miguel También se lo contigo Yo creo Y estoy repasando mentalmente Le puedo ahorrar Como habitualmente Puede llegar a pasar Pero de los directores Yo creo que capaz Que de repente De los muchachos Ninguno Salió contigo O estuvieron Los muchachos Tienen Bastante menos años Digamos Capaz que compartieron Letrista Con O familiaridad Con Rigó Ponele Nunca escribimos juntos Nunca escribieron juntos Pero Si Tuvimos una Familiaridad De parentesco Si Con Eduardo Pero Yo tengo Siempre lo digo Con orgullo Que haya salido Pinocho en Momosapien Para mi Fue un motivo De orgullo enorme Y de admiración Digo Por lo que Él significaba De la misma manera Que Miguel Que ahora vuelve Yo siempre Tuve admiración Con él Y más allá Que éramos rivales Yo decía Para mi Es uno de los mejores Cantantes que hay en carnaval Y realmente Me encantaba Pararme a escucharlo Aun cuando estábamos Compitiendo Bueno Ni hablar de lo contento Que estoy De tenerlo ahora Nuevamente Porque para mi Es una Una leyenda viva De lo que significa El canto en el carnaval Y siempre lo viví De esa manera Este Para mi El talento Del rival Era el mismo Si está conmigo Como si no está conmigo Digo No cambia Porque estemos compitiendo Y bueno Ahora Tengo la La suerte De De contar con él Y contar también Con otros componentes Que vuelven Y que le van a dar Un gran valor Al espectáculo Si Lo tengo Estamos en la Yo voy con este bloque Como de preámbulo Después le empezamos a agregar Sé de los regresos Sabemos como para empezar A charlar Miguel que Estaría festejando contigo Los 50 años O sea Porque no lo pudo hacer Porque no estaba arriba del escenario Los 50 años De sus carnavales Eso no lo Él siempre me dijo Que él quería Celebrar los 50 años De carnaval Con su conjunto Con Nazarenos Y por una cuestión De respeto Claro Yo no le planteé En ningún momento De que él lo celebre En Momosapien Porque me pongo En el lugar de él Y obviamente Él quiere Que sea su conjunto El que le El que le Sí, sí Fetejarlo con el Que le haga ese homenaje Obviamente Si Miguel En algún momento Planteara De alguna manera Este Mirar hacia atrás Y decir algo Por esos 50 años Bienvenido sea Pero en este momento No estamos incluyendo En el espectáculo El tema De los 50 años De Miguel Porque hay un respeto A que él Planteó En algún momento Que lo quiera hacer Con Nazarenos Sí, está claro Ahora Para nosotros Ah, para ustedes Va a ser Claro Claro En Momosapien Miguel está cumpliendo Los 50 Que lo festeje Con Nazarenos Como respuesta Eso es una realidad Obviamente Claro, porque los años No nos vamos a quitar Los años que tenemos arriba Obviamente Eso no se puede eludir Eso no se puede eludir En esta vuelta Y este regreso Que te pidió Miguel Que vos también Aceptaste Y se van a estar Acompañando ¿Qué parodias? ¿Qué tenés? ¿Qué se sabe? ¿Qué se puede contar A esta altura? La parodia Que nosotros ya resolvimos Y dimos a conocer Tiene que ver Con la vida De Gerardo Matos Rodríguez Que fue la creación De la comparsita El tango más escuchado Y el tango número uno Del mundo Una historia Que tiene Muchas particularidades Y cosas que nos tocan De cerca A los uruguayos Más allá De que Matos Rodríguez Fuera uruguayo Porque es como Es como una canción Embajadora del Uruguay Es más En algunos momentos Ahora tenemos La inmediatez De las redes En algunos momentos Se creía hasta que Era el himno del Uruguay Cosa que obviamente No lo fue Pero por eso Se habla a veces De la comparsita Como el segundo himno De Uruguay Porque alguna vez Nos representó De esa manera Entonces tiene Tiene historias Que suceden acá Que suceden en Europa Matos Rodríguez Tiene una historia Muy rica Que no solamente Es compositor De tangos Sino que Él integró La trupa teñense Él Escribió tangos Para aquí Para Argentina Y para Europa Él fue corresponsal Del diario El Día En los Juegos Olímpicos De 1924 En París O sea Hay una historia Riquísima Y nosotros Vamos a aprovecharla Para Contar algo Que es muy nuestro Y que a su vez También Es como Es un tema Embajador en el mundo ¿No? De nuestro país La historia viene por La comparsita Por Matos Rodríguez O el combo completo Matos Rodríguez Y la comparsita Son las dos cosas Indelecibles ¿No? Tanto Matos Rodríguez Como su máxima creación Van de la mano Por algunos momentos Se enfoca más En Matos Rodríguez Este Persona Pero Es difícil Dividirlo De De este éxito Impresionante Que él compuso Sin saber nunca Que iba A generar Todo lo que generó Bien Claramente Fue así Porque también Yo sé Y somos de la misma generación Prácticamente Fanáticos De dibujos animados De utilizar Y en este año Una de las plataformas Netflix No, mentira Disney Disney Plus Disney Plus O Plus Sí Enauró Becho Sí Que es un dibujo animado Justamente que cuenta La comparsita Claro Como creación El dibujo cuenta Una parte Sí, claro Yo lo vi Está bárbaro Y estuvo bueno También para refrescar cosas Pero hay otra parte Que no les cuentan Por ejemplo La comparsita Fue creada Como un tango instrumental Y aparte Para los estudiantes Para la Federación de Estudiantes Claro En Argentina Dado el éxito Que tuvo ese tango Y porque tampoco existían Como hoy Las redes Alguien dijo Che, a esto Vamos a ponerle letra Entonces Le ponen letra Al tango Sin la autorización De Mato Rodríguez Lo que a él le generó Una molestia muy grande Y hay cosas Por ejemplo Que en Becho No se cuentan Que un amigo personal De Mato Rodríguez Como era Carlos Gardel Canta la versión De la comparsita O sea La letra compuesta Por dos argentinos Y eso lo molestó Mucho a Mato Rodríguez Lo que hace Que él escriba Una versión También de la comparsita Pero adaptada A la melodía O sea Era la misma melodía Con letra Lo que no hacía Totalmente La letra argentina Bueno Todo eso Es una historia Muy rica Que no es tan Becho E incluso Termina al final Una negociación Que hace que Como la comparsita Que escribió Becho La letra que escribió Él No tuvo el éxito Que tuvo la Argentina Él al final Termina negociando Y bueno Hoy los derechos De la comparsita Derechos de autor Por ejemplo Van repartidos En una negociación En una negociación Que ellos hicieron Y que les dio resultado Entre Mato Rodríguez Y con Turzi Y con Turzi Y el otro argentino Que no me sale Que escribieron Esa letra No autorizada Pero bueno Todo eso No está en Becho No, no Nosotros lo queremos Aprovechar también Está varón Aparte me encanta Y es atrapante Por toda la situación Sí Creo que Llamboqueña Hizo hace un par de años Y deben ser La vida de Mato Rodríguez Que incluso Bueno No vamos a Espolear más Ni nada por estilo Pero a Timbero Por supuesto Esa es otra faceta más Y le gustaban Los pingos Timbero La noche Hay anécdotas Él vende La comparsita Se la timbea Que después la recupera Y la plata esa Se la La apuesta Los caballos Pensando que era Una fija Y la pierde O sea Hay cosas muy ricas Que este Que algunas Están En este dibujo De Disney Que está muy bien Y que aparte Es hecho por Familiares De Mato Rodríguez Los infantos Los infantos Exacto Que son sobrinos De De Mato Rodríguez Este Hay una historia Muy muy Pero muy rica Que Parte se conoce Y parte no Y bueno Nosotros vamos a aprovecharla Toda Bien Bueno Arrancamos con esta Después Aparecerá la segunda parodia Después Veremos Cómo es el desarrollo Del espectáculo Que te pregunto Si va a ser Como en los últimos Tiempo Como se ha utilizado Varias veces En los últimos tiempos Un espectáculo unitario O parodia Parodia Y dejamos librado Va a haber un lugar De donde parte Todo el espectáculo Que tiene que ver Con la comedia Del arte Que Obviamente Ocurrió en Italia Y de ahí Van a surgir Los diferentes temas Este año Y estoy Yendo y viniendo Presentaste tres parodias Después de visto El resultado final Esto lo digo Adelante tuyo O sea Hasta el momento Nunca habíamos tenido La oportunidad de charlar Yo creo que Para mí Donde termina La posición De De Monsapiens No fue la justa Pero yo no juzgo Ni nada por el estilo Quédate conforme Con Con el No sé Con el espectáculo Con las tres parodias Capaz que No hablo del Espectáculo artístico Y de las parodias Sino que Capaz que Fue demasiado poco El tiempo Para desarrollar Una o la otra Una de las tres Ordename un poco Esa idea Que yo quiero saber Nosotros En primera instancia Estamos muy conformes Con el espectáculo Por la reacción De la gente En los escenarios Vos cuando tenés parodias Que indistintamente Hagas una u otra Funcionan de la misma manera Y el grupo Finalmente ha aplaudido Como nos pasó este año Sabés que Todas funcionan A veces nos ha pasado Con dos parodias Que Una funciona muy bien Y otra no tanto En los tablados Este año Nosotros hacíamos Las tres parodias En los tablados Y la gente Disfrutaba mucho De las tres En tiempos En tiempos La más corta Era la del medio Que era Roberto Barri Y mucha gente Nos vino a saludar En los tablados Porque conocía A Roberto Barri Al fin le hicieron Un homenaje Era un olvidado O sea mucha gente Que nos saludó En muchos escenarios Obviamente Al hacer tres parodias Vos no le podés dar A cada una La duración Normal Que te permite Agarrar un tema Que es muy largo Y resolverlo Por ejemplo En veinticinco Veintiséis minutos Que es un buen tiempo Para resolver Pero al hacer tres parodias No podés pasarte De los veintitrés Ponele Entonces En ese sentido Te digo que es más cómodo No hacer tres parodias Pero a nosotros Nos parece que Que estuvo muy bien Coincido contigo Yo no considero Justa la ubicación Final Y no estoy hablando De haber ganado O no Porque eso Pero no considero Como un sapiens Fuera el cuarto premio Del carnaval pasado Obviamente Estamos en un concurso Hay que aceptar Lo que pasa Creemos que Mismo por lo que nosotros Vimos De reacción En el público Pensábamos Que íbamos a estar Más arriba Y bueno Son La regla de juego Y está Hay que Hay que aceptarla ¿Repetirías? No sé Para el 2025 Son dos parodias Son dos parodias Este año Vamos a hacer Solamente dos Bien Puede ser un poco Repercusión De que estas tres No te permitieron Desarrollar No No por el resultado Final No por el resultado Voy a lo artístico Sino porque Parodias como por ejemplo La que estábamos hablando Ahora Becho Tiene tantas cosas Que Hacerla como una Parodia más Corta Si es un espectáculo De tres No nos va a permitir Desarrollar Todo lo que queremos Entonces Tomamos la decisión De que sean dos Para poder Desarrollarlas Pues tiene Incluso hay pilas cosas Que no las vamos a poder hacer Porque hay mucha Historia Detrás de Matos Rodríguez Y la comparsita Pero bueno Esperamos que con dos parodias Las podamos desarrollar Como Como corresponde ¿No? Bien Estamos en Para hacer el primer La primera pausa ¿Correcto? ¿No? Hace un buen rato Después Están justamente Las incorporaciones La categoría De esas cuestiones Y de charla El jurado A ver Porque este año Ha sido un poco Por lo menos Hasta los que sabemos Particular en esas propuestas Pero todo eso Después de la pausa Como recién lo marca El guión Qué buen corte de pelo Tiene O capaz que pasó Simplemente por una peinada De Jorge Roque Daniel Ismael Natale Gadea Le voy a saludar Le presta el micro ahí Rubino ¿Qué dice Natalito? ¿Cómo le va? Pasaba Biluzi Entre Y esta es una de nuestras casas Exacto Y estoy bien Por suerte El flaco Víctor Me preguntaba por usted Hace un rato El flaco Víctor Me preguntaba por usted Quería saludarlo Porque le tengo mucho afecto Sí Está en la vueltita Ahora regresa Me dijo Víctor Cardacio Víctor Cardacio Creo que hombre Que tiene hermoso este lugar Es verdad ¿Algo? ¿Alguna cosita más? ¿Algo? Bueno, escuchar que hice Para mí uno de los fenómenos Del parodismo Me dijiste que iba a estar por acá Y la alegría O poder decirle A los escuchas La alegría personal Que me da que Vuelva a las tablas Para mí uno de los mejores Parodistas de la historia Ya aclaró que es por el 2025 No te afiles Vuelve No te afiles Ya está Perfecto Es el hecho Es lo más importante Como siempre con Macromercado Que cuanto más compras menos pagás Porque en Macromercado Todo el año es negocio Algún día te vas a avivar Perigüendín Que se me fue Pasá por Macromercado Porque en Urbesto Con K Con K Con K Menos ¿Sabes dónde? En Macromercado Que cuanto más compras menos pagás Porque en Macromercado Todo el año es negocio De a todo color pinturas Cinco casas Llegó a San José de Mayo Minas Maldonado Y en Montenegro Sus dos casas Son el Luis Alberto Herrera Casa Central Casi Juan y Cod Dos cuatro ochenta y siete Y seis treinta y cinco Y ahora todo Para Sanitario y Sanitario Luis Alberto Herrera Casi ocho de octubre Con su marca Faro En Isla Color Liderando lo que quieras pintar Antes de la pausa Lepra Te cuento Que en la cocina De Loli ¿Sí? Ahí en Millán Esquina Sitio Grande En el Club Olivol Mundial El próximo sábado El próximo sábado cinco O sea este que viene Va a estar Murri Candome Está por ahí Loquillo Garrido Junto a Patricia Martín Vaz Y Pablo Talanto Así que a partir de los veintiuno De carnaval de caballeros Hace un tiempito Pero que también Está lanzando Su trabajo personal Formato banda Así que para Tener una tremenda Moída y noche Esto es hasta el sábado Esto es el sábado doce La reserva Al 2-203-6-7-6-4 2-203-6-7-6-4 O al 0-9-7-6-18-8-8-8-6 En la cocina De Loli Que funciona Al mediodía Salón Comedor El delivery No para Que son también Pedidos A ese teléfono Y en la noche También podés Perderte una vueltita En el salón O pedir delivery Hacemos la pausa Se evita música Y nos pone al aire Desde la radio Deportivo Uruguay Inespor 8.90 El cabeza Gastón Carlos Lepra López Junto con nosotros Horacio Rubino El hombre de Momo Sapiensoy Charla aquí sobre el carnaval